Hola, bienvenidos a Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí, en Cuba. Quédense con nosotros que ya comenzamos. Y así comienza nuestro tiempo televisivo de hoy, donde estaremos hablando sobre la vinculación de la mujer al fútbol en Cuba. Un tema abordado hasta en tres programas, donde nos acercamos a la parte histórica, a la presencia de la mujer como entrenadora y a los temas de género. Bajo el amparo de las diferentes sociedades españolas existentes en Cuba y su interés por posicionar el fútbol en la isla, las mujeres comenzaron a dar sus primeros pasos en este deporte en 1928. Ese primer movimiento no floreció y poco a poco se fue disipando el ímpetu de las mujeres por imponerse en un deporte concebido en esos momentos solo para los hombres. Luego, a principios de los años 50, el fútbol femenino reaparece en los escenarios deportivos de La Habana al confirmarse la visita de una selección de Costa Rica para realizar dos partidos amistosos. Unos meses después de los partidos en La Habana, una selección cubana bajo la conducción de Mario Cubas viajaría a Costa Rica para sostener varios encuentros amistosos. A pesar del impulso motivacional por la primera participación del fútbol femenino cubano más allá de nuestros mares, en el archipiélago La Habana no prendió con fuerza y con el tiempo se apagó por la falta de apoyo y organización. La historia del fútbol femenino en Cuba viene de mediados del siglo pasado. O sea, realmente hubo unos intentos primero del fútbol femenino, sobre todo en las universidades, y hubo incluso intentos de jugarse, hubo un equipo norteamericano que estuvo aquí en la década de 40, 50, hubo dos partidos. Pero, o sea, no era que había fútbol femenino, era que había un equipo de muchachas, casi toda dinerada, que les gustaba el fútbol femenino y comenzaron y, como toda actividad deportiva, siempre atraía ver a mujeres jugando. La creación de las escuelas de educación física comandante Manuel Piti Fajardo en los años 60 y la inclusión del fútbol como contenido en las clases deriva en un renacer del fútbol femenino de Cuba. Durante varios años se organizan torneos internos entre los diferentes años docentes, pero una vez más la falta de respaldo institucional y social provocó la desaparición del movimiento hasta que en los años 90 se produce un resurgir en los terrenos de la ciudad deportiva. Impulsados por hombres como Gregorio Dalmau, Mario Cubas y José Luis Elejalde, un grupo de muchachas provenientes de otros deportes comienzan a entrenar y jugar partidos amistosos con diferentes equipos extranjeros que venían de visita a La Habana. Ya después de la década del 60, 70, ya en el Fajardo, con la aparición del Fajardo, comienza a hacerse un movimiento en el cual hay ya muchachas que estudian el Fajardo, un poco retomando lo que había pasado de las universidades, que tienen la intención de jugar fútbol. Y se comienza a hacer alguna práctica de fútbol, también de forma esporádica, también no de forma organizada, en la que nosotros tenemos que decir que comienzan a aparecer personas que están muy vinculadas al fútbol, como Gregorio Goyo Dalmau, que indiscutiblemente ya en esa época comienza a trabajar con el fútbol femenino. Esto tuvo su momento, igual después ya en el 60, el 70, aparece, desaparece, no hay una estabilidad. Se retoma en febrero del año 95. Un ejército que tuvo la Comisión Nacional de aquel entonces, y me dieron a la tarea de ver cómo podíamos reconocer esa movilidad dentro de La Habana y el país. Y por suerte tuve la hecha de encontrarme con dos buenas atletas, que fueron Irasema Aguilera y Iván de la Reynada, que me ayudaron a recopilar un grupo de muchachas de distintos deportes. Eran de sexto bol, de baloncesto, atletismo, y llegamos a tener un promedio de 70 muchachas por iniciativa propia. Hicimos torneos internos, jugamos en los caribitos, jugamos en la Casa de la Fal, jugamos en distintos escenarios donde había fútbol femenino para volver a incrementar. Cuando comienzo el fútbol, bajo la dirección de, en aquel momento, del fútbol nacional de Reynoso, y bajo la dirección técnica también de Elejarde, José Luis Elejarde, Gregorio Dalmao, y Mallorca, que es el entrenador Mallorca, que en aquel momento tenía 90 años, que fue el entrenador que en los años 30 logró entrenar por primera vez un equipo de fútbol femenino y se incorpora por segunda vez con nosotros en el año 96. Nosotros teníamos conocimiento que desde el año 95, 96, ya acá en La Habana se jugaba fútbol femenino, y en el año 97, en la Facultad de Cultura Física de Camagüey, una profesora nuestra ya, Milagro Carrera, esposa de un exfutbolista de selección nacional conocido, el profe Regalado, reúne a un grupo de muchachas que estábamos ahí en la Facultad de Cultura Física que estuvieran interesadas en practicar este deporte. Bueno, empezamos en principio como parte del desentrenamiento, yo provenía de atletismo, del área de lanzamiento, y bueno, parte de las otras muchachas, la compañera Mariana Lamiraz, que venía del Taiwondo, Denia Castillo, que venía de Tenida Mesa, algunas otras muchachas también, Yamica, que venían del atletismo, y fuimos incursionando de forma paulatina en este deporte. Hay que partir de que el fútbol en Cuba ahora quiere, quizás tenga un poco más de promoción por la televisión que está poniendo bastante fútbol, pero en aquellos tiempos el fútbol en Cuba no tenía tanto arraigo, y fue difícil en fútbol femenino, en Cuba, eso no, en Cuba no hay fútbol femenino, pero bueno, tú sabes como nosotros somos, nosotros las cubanas y las mujeres, somos persistentes, comenzamos a entrenar, primero practicábamos entre nosotras, jugábamos con varones, no fue tan difícil, creo que hubo cosas más difíciles que la práctica del fútbol. El año 2001 marca el despegue definitivo del fútbol femenino en Cuba, al organizarse en Camagüeo el primer campeonato nacional por invitación. La representación de Ciudad de La Habana ganaría el torneo en el que participaron también representaciones de las Tunas Villaclara y el anfitrión Camagüeo. Desde entonces cada año se organizan diferentes eventos que han permitido la expansión y crecimiento del fútbol femenino en el país. En 2005, 53 años después de la conformación de un equipo para viajar a Costa Rica a sostener algunos partidos amistosos, la Asociación de Fútbol de Cuba forma la Selección Nacional de Fútbol Femenino con vistas a futuras confrontaciones internacionales. Tras regresar a la competición internacional en 2007, en los años siguientes el fútbol femenino cubano se enroló en varias eliminatorias mundialistas sub-17, sub-20 y de mayores, además de los clasificatorios olímpicos de 2012, 2016 y 2020. Buenas, esto es Fútbol por Dentro, el programa que intenta explicarle a todos los aficionados los elementos técnicos del fútbol para su mejor comprensión y después llevarlo a la práctica. Hoy vamos a explicar el elemento técnico del cabeceo, un elemento excepcional en el fútbol donde se anota una gran cantidad de goles y donde se salvan también con los despejes de los defensores otra parte importante evitando los goles. El elemento técnico del cabeceo se hace por supuesto con la cabeza, pero con varias partes, sobre todo se hace con la frente y con las dos partes laterales, con la sien. Este elemento técnico hay que tensar bien el cuello, echarle el tronco hacia atrás y venir con fuerza con un golpeo como si fuera martillando la pelota para los delanteros ejecutar la portería. Y los defensores, sobre todo en la parte del despeje, este golpeo se utiliza para despejar y sobre todo los despejes son hacia arriba para que no deje tiempo a los contrarios ejecutar una acción sobre la portería. Este elemento técnico es muy importante porque tiene varias fases de frente y cuando vienen los centros laterales también se puede ejecutar, como dije anteriormente, con la sien, girando el torso, girando el cuello para ejecutarlo en un buen golpeo. También se utiliza hacia atrás, también peinando la pelota y es una jugada muy efectiva, sobre todo a balón parado. Y ahora verán en la práctica dos atletas ejecutando este golpeo para su mayor comprensión. Bueno, hasta aquí el programa de hoy y bueno, vamos a seguir intentando explicar todos los elementos técnicos del fútbol para una mayor comprensión. Esto ha sido Fútbol por Diento. En las primeras décadas de fútbol en Cuba, muy pocas mujeres estuvieron vinculadas al deporte. De ahí que su protagonismo principalmente recayera en formar parte de los comités de damas de los diferentes clubes de la época. Es por ello que el caso de Ángela Álvarez, entrenadora de equipos infantiles de la Casa de Beneficencia y Maternidad, en los años 50 del pasado siglo, llama tanto la atención. A pesar de que la mujer cubana ganó muchos espacios en la sociedad en las décadas del 60, 70 y 80, no es hasta finales de los 90 que el fútbol comienza a tener sus primeras entrenadoras. Después de unos primeros años bastante complicados, a partir de 2003, más mujeres se sumarían a una profesión que durante casi un siglo fue concebida únicamente para hombres. Los buenos resultados a nivel de base de algunas entrenadoras provocarían la llegada a las escuelas de alto rendimiento de las primeras mujeres entrenadoras de fútbol. Usted es una mujer grandiosa, una mujer que llegó de España, natural de Vigo, gallega, Ángela Álvarez Gómez. Esta gran mujer tenía la inclinación que sienten todos los emigrantes españoles, se sentían por el fútbol, de niña, se acercó al estadio La Tropical y tocaba la pelota. Allí la vio el entrenador Pedro Rodeiro y desde los 15 años empezó a entrenar en el fútbol de La Tropical, que tenía una juventud y se le vieron condiciones, se le vieron actitudes. Esta mujer siguió su trayectoria y llevó a ser jugadora del equipo nacional, que en 1949 viajó a Curazao, aunque ella no hace el viaje porque la madre estaba muy enferma, pero sí hizo el equipo de 1950 que hizo una corta gira a Costa Rica en viaje de ida y vuelta, el equipo costarricense vino a La Habana. Ella, con el paso de los años, se casó en 1939 con el gran jugador y también gran entrenador español José Fernández Pín, un entrenador de la categoría Mosquito, muy famoso en la época y entrenador también de equipos de primera división de la categoría Mateo. ¿Qué sucede? Que era mucho trabajo y él le encomienda a Ángela Álvarez, que dirija los equipos de la categoría Mosquito. Desde el año 1950 hasta el año 57, ella fue campeona nacional en esa categoría por la Casa Beneficiencia y Maternidad y preparaba a los niños que posteriormente José Fernández Pín iba a dirigir en la categoría juvenil, de la que también en varias ocasiones fue campeón y campeón habanero y campeón nacional. En el año 57, por las dificultades que ya entraba entrando la República, ella cesa de realizar el trabajo y también tenía actividades revolucionarias que ella realizaba en la clandestinidad. En esta nueva faceta de la mujer en el fútbol, el proyecto de fútbol femenino de la Asociación de Fútbol de Cuba ha implementado diversas políticas para propiciar la formación y desarrollo de entrenadoras. Como parte de este proceso de inclusión de la mujer como entrenadora de fútbol, desde hace algunos años en los colectivos técnicos de las diferentes selecciones nacionales femeninas, siempre se trata de incluir a una mujer. Según algunos especialistas, las mujeres que actualmente son entrenadoras de fútbol están bien preparadas y solo es cuestión de tiempo para que una de ellas esté sentada en el banquillo de la selección nacional femenina. El futuro de las mujeres entrenadoras de fútbol en Cuba es promisorio, más allá de algunos prejuicios sociales que todavía lastran el crecimiento de esta actividad en el país. La mujer llegó para quedarse en el fútbol cubano y si hace algunas décadas no se les tenía en cuenta. Hoy ya se habla de que en algunos años el fútbol femenino puede ser manejado solo por mujeres. Es una política de la FIFA, el empoderamiento de la mujer. Además, es una política del mundo, la igualdad de género. Y en el caso del fútbol, esto se está convirtiendo, lleva tiempo, está convirtiéndose en un elemento vital. O sea, no sé, hay un momento en que la política de Blatt fue llevar a que las mujeres dirigieran todo el mundo del fútbol femenino. Fue un error. Indiscutiblemente, tampoco es así. O sea, tú no diriges a mujeres porque eres mujer, ni a hombres porque eres hombre. Diriges porque eres bueno, porque sabes lo que estás haciendo. La política infantil ha sido la de que se mantenga el crecimiento de la mujer en todo el proceso de desarrollo del fútbol femenino en el mundo. Nosotros en Cuba no hemos estado para nada aislados de eso. Nosotros hemos hecho cursos internacionales para entrenadoras cubanas de la base, porque nosotros trabajamos básicamente con la base, y hemos hecho cursos para entrenadoras, para preparadoras físicas. Ha sido una política de hace algunos años de que las EIDES, a medida que se han ido formando en el fútbol femenino, tengan al menos una entrenadora femenina. Y hemos tratado por todos los medios también de que la mayoría de los equipos femeninos de la base, hablando de los municipios, en las escuelas, tengan a una mujer enfrente. Pero también nosotros somos un país nuevo en el fútbol femenino. Y por supuesto, para que suban buenas entrenadoras, como para que suban buenas hábitas, tienen que empezarse a retirar las que fueron buenas jugadoras, las que estuvieron vinculadas al fútbol. Y es un proceso que está comenzando a darse mucho más ahora. No se daba tanto antes porque no teníamos jugadoras que se habían retirado. En su afán de vincularse al fútbol, la mujer enfrenta disímiles situaciones que marcan su vida. A la falta de respaldo institucional y social, se suman los procesos fisiológicos propios de una mujer y los estereotipos asignados al deporte y la comunicación con los entrenadores. Si bien en las últimas dos décadas se han conseguido importantes logros, las competiciones femeninas son mucho menores que las masculinas. Su espacio en las academias provinciales es nulo y a las miembros de la selección nacional no se les tiene en cuenta en el pago a los atletas de alto rendimiento. Creo que el deporte lo que hace es definir mucho más a la mujer, hacerla mucho más bella, porque normalmente las mujeres deportistas son aquellas mujeres que están, como se dice, somos cubanos sobre la línea, son mujeres que se ven muy bien físicamente y eso es una cosa que tenemos a nuestro favor. Lo que sucede es que en la sociedad cubana, machista por excelencia, existen muchos tabúes, sobre todo el primero que piensan que toda mujer deportista es homosexual y eso hace que muchos, muchos, muchos padres no quieran que sus niñas, desde edades tempranas, comiencen a practicar cualquier tipo de deporte. Entonces prefieren deportes un poco más, como le llaman a ellos, más femeninos, como la gimnasia, como tal vez el voleibol, pero deportes como el fútbol que tradicionalmente, o sea, principalmente ha sido jugado por varones y ahora ha habido todo un desarrollo en cuanto a movimientos femeninos, hace que los padres tengan determinadas reservas para que las niñas puedan jugar fútbol. Pero yo, desde mi posición, yo hago un llamado a todos los padres, el fútbol no deforma a la niña, al contrario, la educa, la disciplina, la enseña a jugar en equipo, la estiliza, porque, bueno, hay que ver los equipos de fútbol de este país. Las niñas son niñas muy femeninas, salvo con todas las excepciones, como es lógico, no todo el mundo es igual, pero eso no quiere decir que sea objeto de discriminación, ni que todas las futbolistas sean homosexuales, ni mucho menos. Y aun y cuando algunas lo sean, creo que es muy feo realmente discriminarlas por esa condición. Son seres humanos y como tal merecen el respeto, como personas que son. La barrera de la homofobia no va solo aquí a nivel de fútbol, creo que va mucho más allá de la sociedad. Aquí, porque es un deporte que ya le digo, que cuando empecé a ser la entrenadora, lo primero que me dijeron es, eres mujer y vas a dirigir hombre, entonces ya no lo veían bien, entonces eso fue una cosa difícil, pero contra todo eso nosotros seguimos luchando. ¿Cómo lo manejamos? Nosotros hablamos mucho con las muchachas. En el caso mío hoy, como árbitro, yo trabajo y le hablo mucho a las árbitras, a lo mejor abriéndole un poco su mente, que debemos aceptar, porque no solo trabajamos en Cuba, internacionalmente lo conocemos y está a nivel mundial. Hoy como asesora yo tengo que enfrentar a muchas árbitras a nivel del mundo que puedan ser homosexuales. Y entonces eso nos trae confianza y nada de rechazo, jamás rechazarlas. Entonces, como tal el fútbol no educa a una inclinación sexual, sino educa a una inclinación futbolística. Y entonces cada cual es dueña de inclinarse sexualmente donde desee. Pero no es el deporte el que hace más ruda a la muchacha o el que hace pensar, ah, me voy a inclinar al mismo género sexual. No es el deporte. Y entonces estos padres están muy equivocados. Y les exhorto a hablarle a sus niños de pequeños de qué cosa es la homofobia. Y que la misma niña sea la que decida qué es lo que quiere. Pero no es por el deporte, sino es porque ella misma decide. A ver, yo esa parte la sufrí bastante y le demostré al papá que si podía. Ya al perder a mi mamá con un sañito, él no quería que su hija estuviera en un deporte fuerte. Muchas veces llegaba tarde. Bueno, me castigaba, no me dejaba ir. Pero bueno, yo siempre me impuse hasta que le demostré ya en el premundial. Gracias. 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 Gracias.